Y en el plano internacional, siguiendo con esa onda, esta semana se divulgaron algunos audios, o mejor dicho, lo tiene el gobierno turco, de la muerte de aquel periodista Hamad Khasoggi, que lo mataron, árabe, lo mataron... De Arabia Saudita. De Arabia Saudita, sí, y lo mataron dentro del consulado. De Arabia Saudita en Turquía. Y en el audio sale donde los matones le dicen, no, mira, yo soy especialista en decuatizar. O sea, lo aterrorizaron. Lo aterrorizaron. Primero. Primero lo aterrorizaron, sí. Lo atormentaron psicológicamente. Lo atormentaron psicológicamente. Para que pidiera cacao. Para que pidiera cacao, sí. Digo yo, para que pidiera cacao por lo menos. No, porque usted puede estar... Por lo menos para que sintiera la tortura psicológica que representa para una persona que está en manos del verdugo, del enemigo. Así. Tú ves. Para que sintiera... Y él, es lo que le decía era... Además, recordemos que esos son mercenarios. Es lo que le decía era, mi esposo está ahí en el frente. Y sabe que yo... Claro. Estoy aquí. Sí, pero no, 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 no. Recordemos que esos son mercenarios. No drogaron. Es que esos son mercenarios. Estos son mercenarios pagados profesionales de esa ignominia de ser... Son sicarios. Sí, son sicarios. Y casi sociópatas. Al servicio... Sociópata. Porque no experimentan dolor. Al servicio de regímenes totalitarios. No, defendiéndole una vaga, cortándole un miembro a una gente. Al servicio de regímenes totalitarios. Por cierto, en Arabia Saudita. Entonces, Estados Unidos está defendiendo... Y al servicio de Estados Unidos. Claro. Defendiendo a Arabia Saudita. Por cierto, que uno... O sea, no el asesinato, porque ellos como que lo cuestionaron. Ellos lo cuestionaron. Bueno, no le quedó de otra. Sí. No le quedó de otra. Porque salió. Fue tan evidente que no quedó de otra. Sin embargo, sin embargo, aún conociendo la naturaleza troglodita, autocrática, confesional... Del régimen... Del régimen... Saudí. De Arabia Saudita. De quienes dirigen Arabia Saudita. Son aliados. Ahora, es el aliado. Incluso le está mandando armas. Vi en la prensa. Sí, le está mandando armas. Que le está armando Arabia Saudita. Porque ellos, como decían de carambola, están tratando de golpear a Irán. Sí, pero... ¿Verdad? ¿Tú sabes lo que han logrado con eso? Que ahora los turcos son una especie de aliados de los rusos. Sí. Están aliados a los rusos. Están aliados a los rusos. Y aparte de eso, tú viste... Y Turquía es una potencia militar en esa zona. Una potencia militar. Sí. Pero aparte de eso... Al igual que Irán, que es una potencia regional ahí también. El grupo yemeníes, a través de drones, incendiaron la refinería más grande del mundo, la de Aranco. Que queda en Arabia Saudita. Sí, sí, sí. Que hizo que el petróleo se subiera en un 14% de un viaje. Porque la producción de petróleo en Arabia Saudita se ha reducido a más de un 50% hasta tal punto que Donald Trump planteó liberar las reservas de petróleo de Estados Unidos. Parte de las reservas. Parte de las reservas. Estratégica. Estratégica. Que ella no le ponía la mano... Que ella no le ponía la mano por nada. Es un tipo indescifrable. Sí. Indescifrable. Porque eso no lo había hecho ningún gobierno. Ningún gobierno. De 20, del 70 para acá, que fue que yo, con la crisis petrolera, ¿qué? Sí, sí, sí. Pusieron reservas. Exactamente. Nadie toca eso. Pero este hombre es indescifrable. Es indescifrable, sí. Y déjenme decirle algo, ahora que Chino habla de indescifrable. En política exterior, él ha cometido mucho hierro e incluso le renunció John Bolton, el asesor de seguridad nacional, en contradicción con la política que Donald Trump, a nivel exterior, que está poniendo a Estados Unidos a la defensiva respecto a China. Creen los halcones. Creen los halcones. Exactamente. Creen los halcones. No, sin embargo, para el americano blanco, para el americano que ha visto renacer con la política. Que fue el sector que llevó a Trump. Que fue el sector que llevó a Trump. Ellos están contentos. Claro, porque ese es el sector de ultranacionalistas. Por eso. ¿Tú sabes de dónde está regresando él? Ese es el ultranacionalismo. ¿Tú sabes de dónde está regresando él? Porque eso es lo que está. Porque a veces la gente, oye lo que pasa. Estados Unidos se hizo grande. En principio. Desde el fortalecimiento del llamado mercado nacional. Mercado nacional. Claro. Desarrolló la industria desde el oro, ¿verdad? La petroquímica, las invenciones, fortaleció. Y entonces, creó un mercado nacional, creó la capacidad para que los obreros, los trabajadores, los profesionales, ganaran lo suficiente. De tal manera que ellos fueran los responsables del dinamismo de la economía norteamericana. Claro, que es lo que los chinos están haciendo. Exacto. China había dependido en su expansión económica del mercado exterior. Ahora está fortaleciendo la producción nacional. Entonces, ese proceso que de alguna manera desdibuja o desdice de lo que era trayectoria después de la primera y la segunda guerra mundial de los Estados Unidos, en su afán de definirse como imperialismo norteamericano, entonces implicó todas las aventuras guerreristas que el imperialismo puso en marcha, precisamente porque ya el mercado nacional de los Estados Unidos estaba muy por debajo de la capacidad de producción de su economía y por tanto precisaban de nuevos mercados para poder colocar la cantidad de mercancía que ya el mercado norteamericano no podía consumir. Así es. Porque eso es lo que Lenin definió como imperialismo. Como imperialismo cuando tú exportas capitales fuera de tu territorio. Ahora, Donald Trump está desdiciendo de esa tendencia natural e histórica del imperialismo. Sí, lo está desdiciendo. Entonces. Está contradiciendo esa... Eso. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque Donald Trump es un hombre neoconservador y es racista, es xenófobo, ¿verdad? Y por tanto es anti-inmigrante. Pero hacia adentro. A esos sectores conservadores y xenófobos, el gobierno de Donald Trump le resulta más atractivo, mucho más, que el gobierno de los demócratas. Claro, claro, claro. Y hasta de los propios republicanos anteriores. Exactamente. Pero además, hay una pata de la política internacional norteamericana que es mejor que la que empleara el propio Obama y los propios demócratas. Porque en los gobiernos de Clinton no fue el que se produjeron las grandes invasiones norteamericanas. Y en Obama también. Y en el gobierno de Obama. Y en el de Obama. La llamada primavera árabe. En ese momento fue. Primavera árabe, sí. O sea, Donald Trump ha gastado mucho más. En armamentismo. Que es lo que gastó Obama. Así es. Sin embargo, cuando Obama... Este tiene una política anti-inmigrante ultra radical. Sí, sí. Pero Obama deportó más inmigrantes que Donald Trump. Sí, definitivamente. Tres millones y medio. Sí, también. Así es. O sea, que estamos abordando este tema de la política internacional, vinculado naturalmente a partir del elemento que introdujo Marx, de la situación de que Turquía está siendo ganada por Rusia y naturalmente por China. Porque hay un término, un concepto en historia que se llama geopolítica, que la gente lo menciona, que es la articulación de la geografía humana, ¿verdad? Y la geografía física. O sea, la articulación de la geografía humana y de la geografía física es lo que crea el concepto de geopolítica. Y la geopolítica no es más que la disputa que en determinadas zonas del mundo, por intereses económicos, experimentan las grandes potencias mundiales. ¿Cómo se mueve el ajedrez? Exactamente. Entonces, la situación de la geopolítica en la zona de Arabia Saudita, con el problema de Yemen y ahora con Irán y con Turquía, agudizada con Irán, esas sanciones a Irán, al Banco Nacional de Irán, o sea, Estados Unidos está jugando con fuerza. Está jugando con fuerza. Porque se cree que en todo momento, y ahí es que llega entonces, ese nivel de ambición, ese nivel de poder. Porque el control de los territorios. Y creer que donde quiera se pueden meter. El control de los territorios. Sin consecuencia. El control de los territorios y de lo que hay en los territorios es la piedra de toque, es el sustrato, es la base fundamental de la política expansionista y guerrerista, de lo que Lenin, como nadie lo hizo, definió como el imperialismo.